Konnichiomisaki Bessu. El día de hoy les traigo un nuevo video de aprendiendo japonés por medio del anime. En esta ocasión vamos a hablar de uno que es muy famoso, que yo sé que si no se lo han visto lo han escuchado. Tiene su manga, lleva muchos años, muchos capítulos, como es el anime Bleach. Así que a través de Bleach aprenderemos vocabulario, kanjis, escritura del idioma e incluso temas de la cultura en el idioma mismo. Para que por favor me acompañen este video porque sé que les va a encantar bastante. Sin darle más largas a esto, comencemos. Les cuento que les dejo un documento en la caja de descripción y comentarios donde tienen unos elementos que hablo en este video, digamos como un resumen, podría decirse, donde tienen entonces la información que estoy hablando y datos adicionales que no comento acá por temas de tiempo, para que por favor lo revisen. Lo primero que vamos a hacer en este video es que les voy a contar un poco acerca de la trama y datos generales del anime. Si ya te viste el anime, por favor ve este minuto porque acá comienza la lección de japonés. Les cuento que Bleach es un anime basado en un manga de Titekubo con el mismo nombre, dirigido por Noriyuki Abe y producido por Estudio Pierrot, que estuvo en el año de octubre del 2024 a marzo del 2012, con un total de 366 episodios. Así que en este momento les voy a contar un poco acerca de la trama. La historia sigue las aventuras de Kurosaki Ichigo, después de que obtiene los poderes de Shinigami, o sea dios de la muerte, de otra Shinigami, que es Kuchikirukia. Sus nuevos poderes lo obligarán a asumir los deberes de defender a los humanos de los malos espíritus y guiar a las almas fallecidas al más allá. Lo primero que vamos a hacer en este video es que vamos a hablar acerca de los nombres de los protagonistas, porque sí, en Japón esto es muy importante. El nombre que te ponen tus padres no corresponde simplemente a un sonido bonito, sino a un significado, que esto se suele ver en las series. El significado del nombre y la relación con la característica del protagonista o con su rol en la misma. Para que analicemos en este caso dos de los nombres, pero en el documento les dejo otros amigos de Ichigo para que lo puedan leer. El primero es Kurosaki Ichigo, el protagonista masculino. Su apellido Kurosaki está compuesto de los caracteres de negro y de promontorio o de colina. Esto claramente no es que esté relacionado con su personalidad, pero sí vemos que él es un Shinigami, así que estaría vestido de negro y le podemos sacar esa relación. Su nombre, por otra parte, Ichigo sí tiene un rol en la serie, siendo Ichi el número uno y Go el proteger, para que entonces se den cuenta que él es el protector número uno. La siguiente protagonista que tenemos es Kuchikirukia. Kuchikirukia tiene un apellido muy interesante que está compuesto por los caracteres de decaído y de árbol. Decaído en el sentido de que se marchita y árbol. Esto claramente tiene un poquito de sentido porque vemos que ella es una Shinigami y claramente en el mundo de los Shinigamis que todo digamos que ya ha fallecido, un árbol decaído no sería nada extraño de ver. Su nombre por otra parte Rukia se escribe curiosamente en katakana y no en kanji. Para que tengan esto en cuenta porque suele suceder también en el anime que hayan nombres en katakana, dado que se quieren hacer recalcar más allá del significado que tengan asociado. Lo siguiente que les voy a comentar está relacionado con el título de la serie, para que veamos un poquito acerca de las características especiales del japonés y cómo éste se va manejando en cosas tan sencillas como el nombre de una serie. El nombre de la serie lo conocemos como Bleach, pero en japonés se dice como Briichi. Briichi es una palabra muy especial, así que en este momento les voy a mostrar un poco acerca de la equivalencia del nombre japonés y el nombre en inglés. Empezamos con la primera letra que es la B. En japonés tenemos que poner una U al lado de la B, porque la B como consonante solar no existe. Siempre tiene que poner al lado una vocal para que haga el sonido. En estos casos se pone siempre la U, entonces no va a ser Bli, sino va a ser Buri, Buri, Buri. Luego tenemos que la L en japonés no existe, lo más cercano es la R. La R en japonés es un sonido suave, no es Burichi, Burichi, sino es Burichi. Entonces el sonido de la R es tan suave que se asemeja un poco al de la L, y con esta manera entonces es que se realiza este ajuste. Por último tenemos el sonido de CH al final, Bleach, Chi, 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 Chi. En japonés se vuelve un Chi, porque en japonés no se puede poner, ya les he dicho que las vocales tienen que estar siempre con la consonante, no poder consonante sola, a excepción de la letra N. Y en japonés es curioso porque existe el sonido Chi, como una letra, entonces se pone perfectamente y completa el sonido. Todo esto se los cuento porque tienen que tenerlo pendiente cuando escriban sus nombres en japonés, sea en katagana. Dado que los sonidos que tengan ustedes en sus nombres que sean especiales en japonés se tendrán que adaptar para que así puedan ser pronunciados. Ahora pasemos al vocabulario de la serie, tenemos palabras distintas que están relacionadas con el Masajo. Palabras relacionadas con lo que viene a ser la muerte y todo eso. Entonces analicemos cada una. La primera palabra que les tengo es yure. Yure quiere decir fantasma o aparición. Esto claramente lo vemos en la serie. Luego tenemos Shinigami. Shinigami quiere decir dios de la muerte, ya lo he dicho bastante en este vídeo. Luego tenemos Jigoku. Jigoku quiere decir infierno. La siguiente palabra que tenemos es Tamashi, la cual se utiliza al momento de decir alma. Y por último tenemos Konpaku. Konpaku también quiere decir alma o espíritu. Le pregunté a mi esposo cuál era la diferencia entre Tamashi y Konpaku y no me la supo decir. Me dijo que eran básicamente lo mismo, pero que definitivamente en la serie se dice Konpaku y no se dice Tamashi de tal manera. Les cuento también adicionalmente que hay ciertos momentos en la serie para los capítulos más avanzados donde tenemos palabras en español. Palabras en español como hueco grande, como menos. Palabras como los números 16, 15. Todo esto se ve en la serie y sus pronunciaciones son bastante especiales. Y lo último que les traigo para este vídeo viene a ser el elemento cultural en el idioma, que está relacionado un poquito con lo que deben hacer las conversaciones de los protagonistas. Rukia siempre se refiere a Ichigo con el pronombre de Kisama. Y Kisama es un pronombre que se asemeja, digamos, al tú, pero con un elemento adicional detrás. Desde que Kisama es una palabra que en estos momentos se considera un poco despectiva, hacia la otra persona. Si la dices es porque consideras a otra persona debajo del hombro o porque tú se encuentras enojado. Kisama entonces hay que tener cuidado con ella, pero tradicionalmente no era así. Kisama era una palabra que se asociaba con un cargo de respeto, hacia el otro. Porque tiene la parte de Sama, que eso quiere decir respeto. Pero con el paso del tiempo ha evolucionado. En la vida cotidiana no la escuchamos tanto, dado que es una palabra muy de anime. Entonces si tú la dices puede que ofendas a la otra persona que muestre cierto nivel un poco no tan positivo y al mismo tiempo mostrarás que eres un fan del anime porque en la vida cotidiana no es que se escuche. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse a parte de este vídeo. Agradezco su tiempo y su atención. No se olviden de que tienen el documento con el enlace en la descripción y comentarios. Por favor compartan este vídeo con sus amigos para que podamos llegar a muchísimas más personas porque esta información me parece muy importante y al mismo tiempo diferente. Dejen abajo si me gusta y que tengan un buen día. ¡Mátale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!